En 1998, el artista Daniel Shosh toma una de sus fotografías más emblemáticas. El retrato nos muestra a un joven patrullero civil de mirada inquietante, ataviado con su traje regional y empuñando orgulloso su fusil. Con los años, aquella imagen aparecería reiteradas veces en la portada de libros y catálogos especializados. 26 años más tarde, el fotógrafo y su esposa y asistente, María Elena del Valle, acompañados del antropólogo Alejandro Flores y el periodista Andrés Cepeda, se aventuran rumbo al antiplano uveteco, hasta llegar a uno de los rincones más depauperados del país, en busca de aquel hombre, de su mirada, de su historia de vida. La foto se hizo en un viaje que estaba dentro de los 80 viajando con Víctor Pereira. La vi llegando en mis primeros meses, llegando a Guatemala, como portada de un libro y me marcó mucho. Es una de mis fotos emblemáticas en el año, donde la guerra todavía estaba vivo en muchas partes del país. Es implícitamente o explícitamente violenta esa foto, no por lo que ves, sino por lo que te hace rumiar en el proceso de irla viendo. Ahora, este cuate aquí no estaba en la patrulla, sino que más tarde monté al fondo para tomarle fotos a varias personas, y él se presentó y estaba todo contento de retratarse con su fusil, que era parte de... Entonces, efectivamente, en este momento no estaba de alto guardando el pueblo, pero sacó el fusil y su atuende, que es lo normal para todas las personas que tienen que ver con la municipalidad. Tiene mucha dureza, es una mirada que no es habitual para mí, por lo menos. No era habitual en un chavo de esta edad, porque era chavito, era un joven y tenía mucha dureza, mucha firmeza y muchas cosas que contar, interpela esa mirada. Gracias por ver el video. Como la foto siempre me ha interpelado tanto, como es un momento emblemático de la historia de Guatemala, como hasta el lugar San Juan Atitán, porque eso lo decía, Daniel sí tenía, no creo que en el título, pero sí por lo menos en la explicación de la obra, dice claramente que venía de San Juan Atitán, que también es un lugar posiblemente desde que yo llegué a Guatemala emblemático por ser el municipio con tasa de desnutrición crónica más alta. O sea, todos esos factores hacen que uno desde el inicio tiene la inquietud, ¿qué será de este señor? Primero lo que estamos haciendo, la idea en sí es súper sencilla, solo es de encontrar las personas que yo había tomado dos, tres décadas anteriormente y refotografiarlos con una copia del retrato que ya existe de estas personas. Yo quisiera conocerlo, yo quisiera primero saber si todavía sigue vivo, como ya decía, porque puede que haya muerto en la guerra, puede que haya muerto después, puede que la comunidad lo haya expulsado a una urbanidad posiblemente menos cómoda que la ruralidad donde vivía o quién sabe si hasta Estados Unidos a una edad mayor, qué sé yo, pero sí esa inquietud de quiero buscarlo, ¿qué habrá sido de él? Llegamos al lugar con algunas fotos de las personas y lo presentamos a varias de las personas que vemos y que parece que son parte del grupo que está a servicio de la comunidad, prestando servicio semanal. ¿Y con quién nos preguntamos para saber? Para mí es como un proceso natural para llegar a una comunidad y querer estar cerca y relacionarse bien a un nivel de confianza con la comunidad, inicialmente con las autoridades. Entonces vamos a la alcaldía indígena, nos presentamos, es el lugar donde están representadas todas las aldeas del municipio, entonces hablamos con el grupo que generalmente son muy abiertos y les hablamos con toda la naturalidad del caso que llegamos a tomar fotografías o a buscar a las personas que Daniel ya fotografió hace años y que les estamos solicitando su colaboración para que nos ayuden a localizarlas y en algún caso a identificarlas, llevamos las fotos por supuesto. Y realmente yo diría que en el 100% de los casos pues nos ayudan mucho, nos colaboran, les explicamos que llevamos un cuaderno de registro donde están las fechas que se tomaron las fotos anteriores, los nombres y luego lo que no sabemos es cómo localizarlos, dónde se me encuentran actualmente y les explicamos que Daniel lo que quiere es fotograficarlos de nuevo al momento de entregarles esas fotos que tomó hace tantos años. Le voy a decir la propuesta que tenemos nosotros, tenemos que entregar personalmente a las personas las fotos, los otros, y entonces otra cosa que vamos a estar haciendo y quería pedir su buena voluntad de parte de ustedes, queríamos meter un fondo y tomar algunas fotos ahorita, donde nosotros vamos a regalar las fotos a las personas que se dejan tomar, solo que queremos hacerlo en el canche, si se puede venir aquí en frente. Y entregamos las fotos al instante, ya de una vez. Está bueno pues, ¿verdad? Sí, está bueno. El fondo blanco es como una cosa, no sé si esto me define, pero es un grupo de imágenes que tal vez es el grupo que tiene más peso en la mentalidad de las personas. Una de las cosas que a mí me llama la atención y admiro mucho del proceso que siguió Daniel hasta quedarse con el fondo blanco, es que él no era alguien que lo tenía claro desde un principio, él fue probando y viendo mucho sus resultados, comparándolos y esa, digamos, pizca de insatisfacción o de qué pasaría si lo fue llevando al cabo de los años a abstraer la persona, digamos sustraer, mejor dicho, la persona retratada de su entorno directo. Yo principié hace 40 años tomando fotos de personas en su entorno y entonces la persona normalmente estaba como casi cuerpo entero y ya el entorno era como tanto parte del retrato, si uno quiere, que de la persona en sí mismo. Y aquí tengo como un ejemplo que es algo típico de esta época, está el señor del cuerpo entero y se puede ver el llano que se acerca de su casa y al mismo tiempo uno puede ver así su chamba, su casa que está en el fondo. Entonces esto, el contorno donde se fotografió le definió de alguna manera a él y eso es una manera, ya una manera muy potente de retratar a las personas. Hacía falta como una conexión más fuerte con la persona que es fotografiado en el retrato. Entonces decidí de hacer un cambio de óptica, es decir, cambiar de un angular a un lente un poco más largo que normal para hacer un retrato más como retrato, que de todos modos las personas estaban paradas en frente de la cámara, ¿por qué no acercarnos y ver lo que pasó? Y entonces durante un año y pico fotografié con un flash. La idea era de tomarle foto sea a la cara, más o menos en grande, pero el gran cambio era que ya en lugar de contextualizar la persona estaba mucho menos contextualizado y la fuerza de la foto dependía mucho más del personaje que traía. Entonces de algún modo es como un retrato más psicológico que antropológico. Y después de hacer mi primera exposición con estas fotos, ya vi que el fondo no aportaba mucho. Como grupo, no era malo de verlos, pero cuando principié a hacer docenas de imágenes, me di cuenta que el fondo no estaba aportando mucho. Ya decidí de ver en un experimento de cómo iré si yo eliminaba el fondo. Entonces en esto, eso implicaba tener un estudio de fotografía. Y de hecho lo hizo mi primer ensayo en un estudio de fotografía. Y entonces esto lo que le voy a mostrar es una imagen de la primera vez que tomé fotos. Estaba trabajando con niños en la calle para un proyecto benéfico y les hice un poco de publicidad. Entonces les pedí si podía ir en su centro donde acudaban a los niños al anochecer en la capital, de ver si podía armar un estudio y tomarles fotos. Y este primer resultado me impresionó mucho. Y fue aprendiendo cómo hacer eso. Que después de un cierto tiempo ya no estaba tomando en un estudio de fotografía, sino tenía que armar un estudio de fotografía portátil. Para que a pesar de la innaturaleza de la situación de tomar un retrato de estudio, por lo menos no estaba completamente despaisado las personas. Entonces en esto se creó el fondo y la manera de manejar la luz para que aparezca como si fueran las fotos de un estudio de fotografía. Ahora, beneficios de esto son que me fui dando cuenta después del tiempo. No solo que era una manera muy limpia de presentación y había una descontextualización completa que hacía varios efectos. Uno, llegó a ser un espacio completamente democrático como nos gustaría que las democracias sean. Es decir, que todo personaje adentro de este fondo blanco ya sabe que viene con mucho pisto, poco pisto, que viene que es femenina, que es niño, que es hombre viejo. Todos vienen con lo mismo, solo su personaje. Es interesante ver cuándo ellos descubren que conocen a esa persona, porque es como si se abre otra puerta, ¿verdad? Tienen mucha curiosidad por saber cuándo se tomó y cómo fue que se tomaron estas fotos. Muchas de estas personas cuando son reconocidas resulta que son bastante cercanas a estos alcaldes auxiliares. Entonces, eso ha ayudado muchísimo para establecer ya un diálogo más amigable. Y después de esto, yo siento que es cuando ellos también se quieren fotografiar. En este último viaje, por ejemplo, le enseñé una fotografía a uno de los señores auxiliares y la verdad es que fue muy interesante ver cómo le cambió la expresión cuando la vio, porque al final de cuentas resultó ser que la persona fotografiada era su hermano. Entonces, por supuesto, tener a alguien tan cercano fue así como, ahora, que bien, ¿verdad? Tal vez más importante para crear el ambiente del shoot es todo el preparativo y las expectativas de las personas. Una de las cosas que tenemos como el aspecto preparativo es de alguna forma enganchar a la persona en nuestro proceso, digamos, de sentirse cómplice y participante. La parte más importante de eso es de dar algo en reconocimiento. Y eso, desde el principio, con estas fotos de fondo blanco, siempre he regalado una foto a las personas que les tomé al instante. Antes era con cámaras Poderoy, hoy día es con una impresora electrónica que igual les puedo dar una foto de inmediato. Entonces, tomo la foto para mí y luego tomo la foto para ellos. El resto del trabajo, la parte técnica de todo eso, lo hago como lo hago. Y, de nuevo, no estoy tan consciente de eso. Trato de hacerlo de una manera para que el sujeto no sea demasiado preocupado en estos movimientos. Todo lo que se está haciendo en el momento de la preparativa, yo personalmente lo siento como algo mundana, una tarea que tengo que hacer. Entonces, en el momento de la toma, no tengo como un enganche, si uno quisiera, muy emocional a la toma de la foto. Es una cosa que se hace profesionalmente. podría ser un fotógrafo, cualquier fotógrafo de la calle tomando la foto en el sentido que estoy trabajando a nivel consciente. Se ve que no hay momento que uno podría decir que es trascendental, no hay como fuegos artificiales, no hay cohetes, no hay gran cosa. O sea, la foto se hace, la persona posa, yo le tomo la foto y ya estuvo el asunto. El resultado, en muchos casos, va mucho más allá. Y yo creo que eso se debe, tal vez, a toda la preparativa de la creación del ambiente que tenemos alrededor para que las personas se sienten suficientes seguros de sí para ser ellos mismos. ¿Dónde vive usted? Yo soy de la capital. Ah, de la capital. De la capital de Guatemala. Ajá. ¿A ti mi amigo Alejandro es de la capital, pero vive en Antigua? Vivo en Antigua, sí. Ajá. Ajá. Sí, ahora el gringo también vive en Antigua. Ah, bueno. Eh, pero ahora venimos para... Pero solo la foto entregaron, hay otro. En cama hay otro, ahí, es una vieja ya, es más que entregaron unas dos miles de quetzalos y compotos, todo, y vamos a tomar otro, dice. Ajá. Ajá. No, yo creo que solo foto. Ajá, bueno. Tal vez, eh, podemos, tal vez él puede pagar por dos mil, ¿no? Sí, pues, le voy a preguntar de pagar de las fotos. Ay, no, no sé, señor, allá, allá, en Pizmacho. Ay, cuantos días. Hay que pegar una foto allá, no puede, está bueno. Ahí está, uno, los dos mil. ¿Y van a tomar otro? ¿Sí? Ajá. Tal vez, pero es que no es la misma foto. Esa foto es calidad y es para usted. Ah, bueno. Ajá. Usted se quede con la foto, la foto original y la otra foto que quiere tomar con usted ahora, con su foto de antes, así. Ajá. Dos fotos. Sí. Sí, con arma. Ajá. Sí, entonces está bueno. Vamos. Sí, pues, entonces, ahorita voy a llegar. ¿Sí? ¿O esperamos y vamos juntos? No, ¿por qué va a esperar? Entonces, que seguro, le voy a llegar. ¿Seguro? Sí, ah, no tenga pena, le voy a llegar. ¿Pero a qué horas? ¿Dónde le meto? Ahorita. ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿No esperamos? No, ¿para qué va a esperar? No hay problema, aquí podemos echar un cigarrito, tomar fotos a la montaña. Como, sería parte de almuerzo. Ah, pues, podemos comer allá arriba, yo invito. Sí. Comer a él, comer a usted. ¿Estás esperando un ratito? ¿Va? Está bueno, aquí vamos a estar. ¿Qué? ¿Viste? ¿Ya? Otro retrato de Manuel, un retrato de Manuel, ya no mediante fotografía, sino mediante una relación cara a cara, en donde ves que él, en realidad, ha cambiado poco, o sea, su rostro es otro, su mirada es muy parecida, pero sus circunstancias, digamos, esa miseria estructural que intuías en la foto original, la ves ahora, conociendo su casa, conociendo que vive hasta la chingada abajo de un barranco. Abajo, abajo hay un barranco larguísimo que desconecta el casco urbano, que desconecta su casa con el casco urbano de uno de los municipios más pobres de Guatemala. Aunque él ha cambiado mucho, a la vez se ha quedado lo mismo, y la fotografía, aunque era chavito, sigue teniendo una validez que casi asusta, casi asusta. Yo ahora puedo llenar ese fondo blanco, con interpretaciones mías que igual son limitadas, pero la constante, en cierta mirada, es algo que posiblemente hace de la obra de Daniel, no solo de esta fotografía, pero creo que de la serie, de fondo blanco, hace que efectivamente se vuelve un trabajo, él dice que histórico, pero yo creo que un trabajo contemporáneo. No sé cómo explicarlo, no sé cómo explicarlo, es una foto que tiene 30 años, pero que a la vez sigue válida hoy, y lo vi en su mirada, esa mirada sigue apareciendo en ciertos momentos. Posiblemente eso es lo más importante, y lo que más, aparte de toda la calidad técnica, también etnográfica e histórica, que le admiro a Daniel, creo que esto es lo que hace grande, esta foto y la serie de fondo blanco. Primero, digamos, cuando vemos la foto, vemos una cara de joven, sosteniendo un fusil, que en esta época hubiera representado a los patrulleros civiles, y en su cara se veía como una especie de orgullo desafiante, pero no como una cosa de profundidad, sino más como una capa. Y abajo de esta capa se sentía, tal vez no miedo, pero más una inseguridad. Y cuando pasamos a la otra foto, que es foto final, yo vi algo similar, una cierta inseguridad de fondo, de quién era tal vez como persona, como una de las pocas personas que me dejaron refotografiarlos sin su traje típico de San Juan. Y al mismo tiempo había esta estuicidad de la mirada. ¡Gracias! 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 Gracias.